¿Cómo estás, mi cielo? Muy bien, gracias a ustedes. ¿Cuál es su nombre, chavalo? Me llamo Rafael Garay, pero mi nombre artístico es El Compita Garay. Tengo 24 años y soy el Melquito Valle de Juárez. Y por mi trabajo estoy viviendo en Tornillo, Texas. ¿A qué te dedicas? ¿En qué trabajas? Estoy trabajando en la construcción. Mi talento es cantar y componer canciones. Vengo a Tengo Talento, mucho talento, porque sé que si los jueces se dan la oportunidad pueden convertirme en toda una estrella. ¡Apinando mi guitarra esto voy a comenzar! Nada es fácil, en la vida se tiene que batallar. Allá en el valle está mi cuna, por si lo querían saber. Dudaban de mi talento, pero siempre me aferré. ¡Y era muy bien! Tengo pasajes de mi infancia que no me dejan en paz. Y siempre con la frente en alto nunca me supe ratar. ¡Y era aquí está! Recuerdo los tiempos cuando no tenía. Dormía entre las tapias, correa, no comía. Me abriría la vida, me aferré a mil metas. De poquito en poco se abrieron las puertas. Y hoy, gracias a Dios, las cosas van bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me encanta el talento. ¿Quién hará? ¿Quién compagará? El talento es lo más lindo que puede tener alguien. ¿Qué pasó, mi vida hermosa? ¿Qué pasó, mi amor? No, mi bebé, no me chille, mi bebé. Primero que nada, yo quisiera escuchar la crítica del don Pepe. Mis respetos para usted. Y yo vine con esto porque siempre he sido criticado, siempre me han humillado, me han dicho que no voy a llegar a nada. Y veo que mis sueños sí se pueden hacer realidad. Muchas gracias. Diego, para este género, en este momento, tú estás haciendo las cosas muy bien. Tu canción está muy cerrona. Y tienes un estilo, síguelo afinando, trabajando, pero ya estás listo para que estés grabando canciones y haciéndola. Te felicito. Muchas gracias. ¿Quién te humilló? Me hacían mucho bullying en unos grupos de requintistas y de guitarristas serreños en las redes sociales. Pues yo siempre con la frente en alto, nunca permití que nadie me pudiera decir que no se pudo. ¿Cómo darán? Los que te criticaron, al rato van a andar contando cómo te conocieron. Eso es cierto. Eso es cierto. Cuatro pases, ¿eh? Yo me los vendría. Los cuartos de final. Adelante, muchas gracias. Adelante, bebé. Adelante, bebé. Adelante, bebé. Chiqui, ¿así te vienes a preguntar mucho? Mucho. Mucho. Y pues ahí vamos poco a poco creciendo, pero obviamente los comentarios. Pero también te ayudan esos comentarios a crecer, a madurar, a crecer totalmente. Y pues como cuando él me estaba diciendo, yo dije, pues no he llegado donde quiero llegar, ¿verdad? Vocalmente, pero aquí Dios me tiene por alguna razón. No hagas caso de la gente. Y ahí vamos poco a poco. Obviamente no sé cantar como Selenteón, Don Cheto, como Ana Barba. Pero ¿sabes cómo? ¿Quién se va a cantar yo? Como Chiqui. ¿Sabes qué? Con el alma. Como Chiqui, con el alma, con el corazón, y entrego lo mejor de mí. Y este muchacho, por eso dije, wow, lo siento. ¿Sabes lo que quiero decir, Don Cheto, o no? ¿Sabes lo que quiero decir, Don Cheto?